Ocho estados, entre ellos Jalisco, tendrán su propio esquema de salud y de pruebas rápidas de detección del coronavirus. Así lo informaron los gobernadores al término de la treceava reunión interestatal COVID-19, cuyo anfitrión fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. Entonces se instruye también en este sentido al grupo de trabajo de salud para que generen un algoritmo para las pruebas rápidas que contribuya a dar mayor certidumbre en los resultados y asegure la utilización de los recursos aplicados en su adquisición. Este algoritmo se deberá hacer analizando las particularidades de cada estado. Por ello, los secretarios de salud estatales se reunirán con su homólogo federal. Estos terapia intensiva del 24%, es decir, por debajo de la media nacional, que es del 50 y 40% respectivamente. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó que establecerán una ruta de trabajo con el IMSS y la iniciativa privada para que los grupos vulnerables se queden en casa. Para establecer cómo podemos lograr que se garantice el derecho de estos grupos de riesgo de poder quedarse en su casa, pero que al mismo tiempo podamos ayudar a la iniciativa privada a solventar el costo que significa estar pagando sueldos de personas que no están yendo a trabajar. Tenemos que buscar una solución integral. Ha sido un planteamiento puesto sobre la mesa también por la iniciativa privada. Además, como la pandemia no solo tendrá consecuencias de salud, sino también económicas y de seguridad, los ocho secretarios de Economía y del Trabajo de estos gobiernos estatales propusieron contemplar indicadores de desarrollo económico en conjunto. Los acuerdos fueron los siguientes. Un sistema de inteligencia económica único. Mejorar y simplificar la regulación en trámites. Enlazar a las pequeñas y medianas empresas en una cadena de valor. Reunirse con la finza y las bancas comerciales para acelerar los créditos de empresas. Promoción turística de los estados y la promoción de la tecnología y la transformación digital en los negocios. El presidente de la Alianza Centro-Bajío Occidente, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, explicó que generarán alianzas nacionales y por ello harán un encuentro de los dos grupos de mandatarios para reactivar la economía. Además, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que los estados ya diseñan protocolos de regreso a clases y han dado caso establecer fechas distintas a las de la SEP. En esta reunión participaron los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Michoacán, Durango y Guanajuato. Para Señal Informativa, Julio Ríos.